¿Te está quemando mucho? Eh, pues te lo estoy dejando listo, eh Sí, pues yo lo veo aquí Pero porque los lazos no Te estoy dejando centro Eh, o no, mirad Eh, pero te lo estás dejando listo, eh Y te queda bien Yo creo que lo tendrías como Sergio Hostia, ya ves Es verdad, eh, te parece pelado Sergio Por atrás Por detrás Ya no lo tienes al principio, mirad ¿Ves esta parte? Sí ¿Lo ves? Esta parte Y el humo Mirad, mirad esto Muy bien Mirad 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 Es de fe Oye ¿Me puedo quitar el mensaje? Tengo un calor Tengo un calor Quítate. Tú no te lo quites como ese, tu madre. ¿Aquí qué pasa? Y a mi madre sin camiseta. Y tú grabando y tú. Ya le pillo el truco. ¿Qué pasa es que le queda aquí? Hay que... Y después con un poco de gomina. Claro. Dejamos, eh, por atrás está guapo un poco así, levanta ahí, hijo, ¿eh? Y apunta. Ahora te voy a alisar a hacer algo. Mira, sólmate, mírate aquí. Aquí, quieto. Mírate ahí. ¿Lo ves? Ahí. Ahí. ¿Qué? Mírate en el espejo. No, 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 pero en el otro. Coño que te mire. ¿Lo ves? Es que este espejo tiene falta de mierda. Es papón, gilipollas. Es papón, gilipollas. No, 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 no. Esto es guapo. Te quedas, nada. Ustedes. Ah, sí. Ahora toca la parte de la nuca y después... ¡Y a la oreja! ¿Podrías? ¡Ah, no he avisado! ¡Ah, avisado! ¡A el pelo! Cuéntate. Voy ahora a bajar un poco esto. Porque si no, esto se quema el pelo. Y no creo que te quedes salvo.